Reflexionando para vivir y ser mejor cada día y desde luego Reflexionar nos sirve, nos habilita para entender y comprender cualquier tema, cualquier situación que se presente en nuestro diario. De este modo, permítanme el día de hoy comentarles que es terreno, es terreno de la ciencia hablar y que es un privilegio de la sabiduría el saber escuchar. La ciencia, los científicos, los adelantos tecnológicos, desde luego que en todo caso deben de darse a conocer, deben de mostrarse a los demás. Por ello, es un terreno de la ciencia el hablar, el manifestarse. Y quienes lo receptan, tendrán ese privilegio de la sabiduría al saber escuchar. Quien sabe escuchar, amigas, amigos, quien sabe percibir, pero sobre todo asimilar lo que la ciencia le manifiesta, tendrá tarde o temprano el privilegio de la sabiduría. Pues, mientras más atentos seamos en escuchar, mientras más atentos seamos en percibir, más tendremos el privilegio de la sabiduría al saber escuchar y al saber percibir. Suena como un juego de palabras, pero si lo analizamos, si lo percibimos bien, verán ustedes que es una auténtica y total realidad. Es terreno de la ciencia hablar y privilegio de la sabiduría escuchar.